Casado, sin hijos, y ha pasado, y le va a pasar a muchos caballeros si me van a decir que no. Estás de noviecito, de pareja, atrasito del cocho, vamos a darnos unos besitos, etc. De verdad, nacen los bebés después del embarazo, ya se cuenta que hay un chip que físicamente las transforma, pero también creo que mentalmente ellas, pues, ¿cómo? Ya no hay, ya desapareció esa magia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De verdad? Exacto. ¿A poco les ha pasado? Yo, yo, yo lo he dicho, a mí me pasó, yo sí se me quitaron un poco las ganas después de ser mamá. Pero ya me volvieron, ¿verdad, mi amor? Pero sí pasa. ¿Pero no les pasó a ustedes? A mí no me pasó. A mí, este... ¡Qué afortunado! La verdad, perdón, este, pero no me pasó. A mí me dieron de alta como las tres semanas, me recuperé muy rápido, tuve mucha suerte de recuperarme bien rápido del embarazo, y a mí enseguida me volvieron, porque yo miraba a mi esposo y lo veo mejor que nunca, y guapo, y... Y vámonos. Y despacito, no fuimos. Exacto. No, yo creo que no es un tema de ganas, de pronto a veces es que no tienes como el tiempo, ya la prioridad es el bebé, entonces uno es como, esposo, espérate, un segundo, necesito primero hacer esto con la bebé, porque la bebé no puede esperar. Y eso, y eso, es que ya está grande. Pero aparte también es un tema hormonal, hemos platicado también con doctores, y dicen que sí pasa, es un desajuste hormonal por el que atravesamos, y parte del no querer tener relaciones viene del tema hormonal.